Buenas tardes, un nuevo unboxing de material de pesca submarina, como ya os dije, os dejé escritos en los mensajes en el último vídeo que subí de pesca sub, de infantería, pues que iba a presentaros una novedad, soy el primero en tener este artículo de la marca Patos y también otro artículo que me acaba de llegar recién ahora, me lo acaban de dejar en casa, el mensajero, y os voy a enseñar los dos. Pasamos al vídeo, dentro vídeo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pues ya estamos aquí, vamos a ver primeramente de qué se trata, en este caso con la colaboración de mi amigo Enrique de pesca sub.es, gracias Enrique que ha colaborado conmigo para poder presentaros este material en el canal, no será solamente una cosilla, me ha mandado un par de cosillas o tres que quiero que las veáis conmigo y espero que sea de vuestro agrado. Vamos a, siempre como siempre, abrir la caja, vamos a abrir la caja de aquí que tenemos, mucho cuidado, abrimos la caja aquí, dejamos el cuchillo y bueno, tenemos unos escarpines aquí de mares, que en este caso son forrados, son Socks Illusion 30 de 3 milímetros, vamos a abrirlos, son para mí, por lo tanto los abrimos. Vamos a ver qué tal son estos escarpines que son microporosos por dentro y aquí los tenéis, ¿vale? Suelan suprates, antideslizantes, ¿vale? De tejido bastante resistente, como os dije dentro, microporoso, aquí tenéis la talla M, las marcamares, muy elásticos, como veis, súper elásticos y con un camo marrón muy guapo. Aquí tenéis los dos escarpines, que los veáis, y las suelas en Supratex. Ponemos los escarpines de lado, pasamos al siguiente material. De momento veo una cosita más y creo que hay algo más, pero aquí está. Bueno, pues son dos bobinas de Dinema, las vamos a abrir. Una de la marca Seagal Sud, ahí la tenéis, esta es de la marca Seagal Sud. Dinema de 1,8 milímetros, que aguanta una carga de rotura de 180 kilos, ¿vale? Esto para los carretes viene genial. Es Dinema con nylon, forrado, aquí lo tenéis, de alta tenacidad. Esta es una bobina de 100 metros y este que tenemos aquí es una bobina de 50 metros. Esta, por ejemplo, la uso yo para los nudos y para hacer todo tiempo de ataduras en las gomas y demás. Esta es de 1,5, es la que me gusta a mí, de Seagal Sud, igual, completamente forrada, en alta tenacidad y por dentro Dinema. Esto con respecto a las dos bobinas de Dinema. Las ponemos de parte y vamos a ir al plato fuerte, al plato fuerte de este vídeo, señores. Este es el plato fuerte. Voy a ser el primero en España, y esto se lo debemos a EnriqueDePescaZú.es, que va a tener este traje. Podéis haber visto ya fotos en Facebook. Podéis haber visto ya algunas fotos por ahí de los sponsorizados por la firma Patos, ¿vale? A Oscar, a esta gente que están patrocinadas. Pero en mi caso, yo, que no estoy patrocinado por nadie, tengo este traje y os lo voy a enseñar. ¿Queréis verlo? 3, 2, 1, vamos a verlo. Aquí tenemos el traje. Vamos a empezar por la parte, digamos, que más nos interesa, muchas veces, a casi todos, la chaqueta. Aquí tenéis el camu excelente, es un camu excepcional. Un traje, por supuesto, forrado, ¿de acuerdo? En camu blanco, rojo, tipo como si fuese un camu flagelado con esponja. Me pongo de este lado para que lo veáis. Acerco un poquito más hacia la cámara para que veáis. Por supuesto, este traje viene reforzado en los codos. Un tejido que hace que no resbale y que proteja más. Siempre los manguitos es importante que vengan estancos. Aquí en las mangas viene. En la capucha, como sucedía con el traje creche, si recordáis, también. Lo cual le va a dar bastante, bastante estanquidad. Viene preformado por la parte de atrás, en los codos. El cierre es un cierre de clip. Solamente de un clip. Vamos a ponerlo aquí para que lo veáis. Solamente un clip protegido para que no se marque el neopreno. Y por dentro, pues, microporoso, ¿de acuerdo? Un traje microporoso. A priori lo veo súper, súper elástico. Aquí lo tenéis, microporoso por dentro y con su refuerzo de carga. Aquí, en este caso, lo trae externo. Este es el refuerzo de carga en el pecho para apoyar el fusil. Si lo podéis ver mejor. Aquí. Refuerzo de carga. Salgo yo del plano, pero se ve el traje, ¿de acuerdo? Por la parte de atrás del traje, también tenemos aquí serigrafiado a la marca PATHOS, ¿de acuerdo? Y este es el modelo PATHOS Coral, ¿de acuerdo? Que es un modelo bastante bueno. Como veis, antes, he estirado la manga, pero yo siempre hago la prueba del algodón con esto. Y vamos a ver si esto es elástico. Aquí empezamos. Como veis, aquí tenéis la manga inflada. Y vuelve a su sitio completamente, ¿de acuerdo? Aquí tenéis la chaqueta. La vamos a poner aquí. Vamos a dejar la chaqueta aquí. Eso es la chaquetita. Perdonad que os he dado la espada un poco. Pero en estos vídeos, ya sabéis, para presentar las cosas bien, a veces hay que cambiar de plano y hay que darse la vuelta. Aquí tenéis ahora el pantalón dentro de su plástico. La parte delantera sería esta de aquí, ¿de acuerdo? Esta sería la parte delantera. Con las protecciones en PU en la rodilla. Aquí tenéis lo mismo que tienen los codos. ¿Veis las protecciones? Ahí está, en la rodilla. Preformado por detrás para que en el arco copliteo no nos moleste. Viene preformado. Igual, sellado en los tobillos. Aquí lo tenéis. ¿Veis? Con goma. En la parte de arriba no viene sellado. En lo que es la cintura viene a corte. Pero viene diferenciado en dos partes. La parte inferior del ombligo y la parte superior de lo que sería la cintura alta. ¿De acuerdo? Con su serigrafía de patos aquí en pequeñito, más discreta. Y con el mismo camuflaje tipo coral. ¿Vale? En este caso viene la marca patos en varias pequeñitas. Varias inscripciones pequeñitas. No viene el logo de patos como en otros trajes que venían todo el logo de patos en la pierna. Sino que aquí es más discreto. Esta parte es en negra entera. La parte de la pierna lo que sería de rodilla hacia abajo. Entera negra. Por detrás exactamente igual. Y de ahí hacia arriba todo el traje. Lo que sería el pantalón. ¿De acuerdo? El pantalón. Ahí lo tenéis. Sería ya con el camuflaje. Pues ya está el traje puesto. Como veis. Los que ya no hemos puesto muchísimos trajes. Pues estamos acostumbrados a ponernos los trajes estos. Bueno. El traje queda bastante bien. Y para mi cuerpo va bastante bien. Esto es una talla 4. Una 3-4. Una L. Sería casi una 4. Pero como yo soy más ancho de arriba. Pues necesito esta talla. Pues si no sería muy estrecho para mí. Porque para todos estaría un poquito más. El tallaje de lo que es la espalda y la zona cinturada y demás. Pues un poquito más estrecho. Aquí me quedo. Me pongo las zapatillas. Y aquí tenéis. Señores. Este es el traje. Puesto. Parte de arriba. Aquí estoy. Los brazos. La parte lateral. Y esta sería la parte de Castor. Que solamente habría que echarla hacia adelante. Hoy está siendo todo un poquito así más de manera continua. Porque tampoco tenía mucho tiempo. Y bueno. Espero que os haya gustado. Seguimos con el otro traje que os dije. Que es el de Ipsilom. Que ese se lo probará su bello. Yo no. Bueno. Y toca abrir el otro paquete. Que en este caso viene de Viña Sub. Que es para mi amigo Lolo. Un saludo Lolo. Espero que lo disfrutes en cuanto llegue de tus maniobras. Y os lo voy a presentar. Aquí está la caja. Como siempre os muestro la cajita. ¿Vale? Y lo abrimos. Porque yo no lo he abierto antes. Siempre lo abro para vosotros. Lo vamos a abrir. Vamos a abrir la caja. Con cuidado. Evidentemente. Yo ya seco más o menos. Tengo que abrirla para que no se partan los trajes. Con el cuchillo de mi amigo Jaime. Aquí tenemos ya. De primera mano. El traje Ipsilom. Que vais a ver. A continuación. Aquí tenemos. El traje Ipsilom. Muy bien cerrado en su plástico. Igual que venía el patos. Muy bien presentado. Vamos a abrir el plastiquito. Lo vamos a enseñar a cámara. Y vais a ver cómo viene. Un detalle muy importante y muy interesante. Es que trae un rollito. Aquí lo tenéis. De foam. Que es en las rodillas. Para que mantenga la curvatura. Y aquí os presento. Al traje Ipsilom en camu brown. Aquí lo tenéis. Es el Ipsilom Fusion Brown. Un traje que hemos tenido anteriormente. Que presente yo en camuflaje rojo. Perneras. En Supratex. Muy importante. Porque esto lo que hace es que los roces aguanten mucho más con las piedras de más. Sellado en la parte de abajo con un manguito más largo. Y neopreno Yamamoto 39. Súper elástico. Por lo tanto, súper elástico. Súper térmico. Y siempre tened en cuenta que tenéis que, digamos, equilibrar un poquito más la flotabilidad en este tipo de trajes. Yamamoto tiene un poquito de más flotabilidad positiva que otro tipo de trajes. ¿Vale? Aquí está. Yamamoto XX. Marca Ipsilom. En este caso es la talla 54 para mi amigo Lolo. Rodilleras por delante, como ya has dicho en Supratex. La parte de atrás performada para que no nos moleste. Viene con el detalle aquí arriba. De los dos enganchitos para colgarlo a la percha para que no coja forma. Y bueno, esto en cuanto al pantalón Ipsilom que nos ha mandado Pablo de Viña Sub. Que ha adquirido mi compañero Lolo. Y que bueno, pues lo presento también. Evidentemente que para eso estamos. Os voy a presentar la chaqueta. En esta caja solamente viene esto. La chaqueta la tenemos aquí. Viene igual. Viene cerrada en su plástico. Nosotros vamos a incurrir en un sacrilegio. Vamos a abrir el traje de Lolo y os los vamos a enseñar. Sé que a él no le va a importar. De hecho ya sé que no le va a importar. Y os lo voy a enseñar. Esta sería la chaqueta. El camu aquí en esta zona de Cádiz es muy bueno. Porque tenemos zonas marrones y demás. Y nos va a difuminar. Aquí tenéis la chaqueta. ¿La veis? El camu marrón Y. Refuerzo de carga en dos partes. En dos fases. La parte superior y la parte inferior. O abdominal. Que hay gente que carga en la parte abdominal. Yo también lo hago algunas veces. En este caso cierre de doble clip. ¿De acuerdo? Igual. También viene protegido con un trozo de neopreno del mismo neopreno que trae de fábrica. Aquí la serigrafía. Neopreno llamado Moto XX. La parte de atrás con el símbolo de Y. Y. La parte de adelante. Y. Y. Fusión. Lo que sería la careta. Con la parte esta en goma. Para que selle y no entre agua. Y la parte interna microporosa. Al igual que aquí. Esta parte de aquí. Toda forrada. Esta forrada. Esto es goma. Y la parte interna de la manga microporosa. También podemos probar. A ver. Este como. Como hincha. Como expande. Este es un poquito más extensible. Quizás que el pato. Porque es neopreno y ama moto. Vamos a verlo. Aquí tenéis. Sin pérdida de aire. Completamente estanco. Y. Volviendo a su forma natural. Dos buenos consejos que os doy. Son dos buenos trajes. Son materiales. Muy buenos. Que al mismo tiempo. Siendo forrado. También son un poquito delicados. Hombre. No se rajan como un chicle. Pero es material. Delicado. Que hay que cuidarlo. Hay que endulzarlo. Y hay que tratarlo bien. ¿Vale? Si le damos un picotazo en el fondo. Ese picotazo hay que cubrirlo. Hay que taparlo con su cola de neopreno. Para que después no tengamos problemas. De pérdida de continuidad. La solución de continuidad del propio tejido de neopreno. ¿De acuerdo? Y bueno. Y eso es todo. Eso es todo. Espero que os haya gustado el vídeo. Espero que os haya gustado los dos trajes. Tanto el. El patos coral. Tal como el Ypsilon Fusion. Brown. El color marrón. Aquí lo tenéis. Estos dos trajes han sido los dos enseñados. En 5 milímetros. Que son ahora para el verano. Y bueno. Espero que continuéis viendo mis vídeos. Que os guste. Y aquí hay una sorpresita. Que acabo de descubrir. Que esto es para Lolo. De Viña Sub. Y pues nada. Que sigáis viendo mis vídeos. Que le dejes a like. Que comentéis. Que me preguntéis lo que queráis. Por mail. Que lo tenéis también en el canal. Y bueno. Me pondré en contacto con vosotros. Y os resolveré todas las dudas que queráis. Continuamos con los vídeos. Tanto de pesca sub. Como blogging. Como de pesca submarina. Como los de unboxing. Y enseñando material. Nos veremos muy pronto. Si Dios quiere. Pescando en el mar. Un saludo. Rey Sub. Hasta luego. Un saludo.